¡Hola a todos! Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vengo a hablaros de lo que odio de los libros. ¡Hola a todos! Ya sé que es un vídeo que se ha hecho mucho en YouTube, lo que odio de los libros, lo que amo de los libros, pero la verdad es que me apetecía hoy ponerme un poco en modo criticón, y este vídeo me gusta mucho, y además ha supuesto todo un reto para mí buscar cosas que odie pero que no hayan salido en otros vídeos o que no sean tan... que no volver a repetir lo mismo que han dicho otros compañeros, así que hoy os traigo la lista de cosas que más odio de esos objetos tan maravillosos que son los libros y que tanto me gustan. La primera cosa que odio es un clásico de los odios lectores y son las fajas. Es que no sirven para nada. No sé cómo, en el siglo 21 todavía se siguen talando árboles para crear estos objetos del demonio, esto está mal. Pero las editoriales, en su carrera por fastidiar un poco más a los lectores con las fajas, han creado la evolución de la faja, la faja 2.0, la faja doblemente fastidiosa, porque no solamente es fastidiosa porque no tiene ningún sentido y no sirve para nada. Esta faja es doblemente fastidiosa porque si tú ves la portada así, es muy bonita. Y es que la faja es parte de la portada, el dibujo de la faja es parte de la portada. Si yo quito esta cosa odiosa, me quedo con esto, que tiene aquí unas salchichas. Horrible. Es una práctica utilizada por la editorial Reservoir Books y la verdad es que no me gusta nada. Ya me fijé hace unos años en un libro que vi de la editorial, que era la insólita pasión del vendedor de lencería o algo así, que tenía una portada súper bonita y que cuando lo cogí y lo abrí y me di cuenta, digo, ah, pero que es que parte de la portada es la faja y si quitas la faja no hay nada, es feo. Y a mí me gusta lo minimalista y las cosas así que no sean muy recargadas, pero es que esto tiene aquí unas salchichas. Es muy fea. Esta faja, nueva faja 2.0, esta evolución de la faja, no me gusta nada. De hecho, cuando vas a comprar un libro deberían de preguntarte, igual que te preguntan en muchos sitios si quieres bolsa o no quieres bolsa, si quieres faja o no quieres faja y ahí en la caja cuando pagas, pues no quiero fajas, que no me la den porque es que no puedo soportarla. Otra cosa que odio de los libros mucho, 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 son las frases promocionales. Es que son lo peor, lo peor de lo peor. Y me ha pasado recientemente con La Villa de las Telas, que ha sido una de mis últimas lecturas, que se publicitaba como una emocionante saga familiar para fans de Kate Morton. El publicista o no ha leído ningún libro de Kate Morton o no se ha leído La Villa de las Telas, porque esto no tiene nada que ver con las novelas de Kate Morton. Es que pasa constantemente, si te gustó la magia de Harry Potter y vibraste con los juegos del hambre, este es tu libro. Si te gustó, si te gusta Danta Unabi y Sexo en Nueva York y te emocionaste con Harry Potter, esta es tu serie. Pues esas frases promocionales mal, huir de ellas, está mal. Yo creo que es un señuelo de las editoriales para vendernos libros que de otro modo no compraríamos ni muertos. Si estáis planteando leeros este libro porque os gusta Kate Morton y decís, ay, me lo voy a comprar, me lo voy a leer y así se me quita un poco el gusanillo hasta que Morton saque una nueva novela, no, mal, está mal, muy mal, muy mal. Esto no se parece en nada a una novela de Kate Morton. Una frase que me dolió especialmente fue la frase promocional que utilizaron para la campaña de promoción de la novela Maestra, que es la primera parte de una trilogía escrita por L.S. Hilton. Es una trilogía erótica e intriga y la vendieron como una novela para amantes de Millennium y para los amantes del personaje de Lisbeth Salander. Y yo os puedo decir que me he leído todos los libros que nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Huir de las frases promocionales porque ya os digo, creo que es una trampa mortal de las editoriales para que compremos libros que de otra manera no compraríamos ni muertos. Otra cosa que odio es esto. Las ediciones en tapa dura con sobrecubiertas. Es que además me parece súper antiguo. No estoy hablando del libro, que el libro de Victoria Álvarez es una maravilla, pero es que esto me parece súper antiguo. ¿Qué haces con esto? Esto se va reparando todo el tiempo y al final lo acabas quitando para quedarte con esto. Qué cosa más antigua. Y este por lo menos tiene el canto marcado en blanco, pero todavía hay editoriales que marcan el canto en dorado, que me parece una cosa horrorosa y súper antigua. Y además esto es muy sucio porque por el tacto al final lo vas manchando y está siempre manchado y parece que es que vas leyendo en autobús la biblia. No me gusta nada. O sea, es que esto no me gusta nada. Si vais a hacer una edición en tapa dura con sobrecubierta, queridas editoriales, hacer una edición en tapa dura con sobrecubierta tal que así, con la portada del libro por detrás, para que por lo menos podamos ver la portada del libro si quitamos esta cosa que no sirve para nada, porque no sirve absolutísimamente para nada. O como las ediciones que han sacado de los libros de las hermanas Bronte en Alianza Editorial, que quitas la sobrecubierta y luego la portada es con el dibujo de la sobrecubierta y son preciosas. Pero por favor, eso en negro y con las letritas marcadas, no. Es antiguo, es feo y no es nada bonito. Otra cosa que no me gusta nada al hilo un poco de las ediciones en tapa dura es que los libros no tengan edición en digital. No entiendo por qué los libros no tienen edición en digital. La mayoría de los lectores salimos de casa a las siete y media de la mañana. Llego a mi casa a las siete y media de la tarde con la mochila del niño, con la mochila de otro niño, con la compra, con el esto. Y lo último que me falta a mí es llevar esto en el bolso, porque es que se te va a caer el hombro. El otro día me leí seis de cuervos, que ya sabes que me encantó, me lo terminé en medio de la calle, en el autobús a cinco de la tarde. Estaba ansiando en deseos de llegar a mi casa y de entrar en Amazon y de calmarme la ansia viva y de comprarme la segunda parte en digital. Y es que resulta que no hay en digital. Que la editoría Lidra no tiene digital. Pero por qué, Dios mío, no tiene en formato digital en el siglo XXI. Es verdad que el libro en papel tiene que perdurar para que perduren las librerías, las bibliotecas y la maravillosa profesión de librero. A mí me gustan los libros en papel, pero por favor, apiadaros de nosotros, queridas editoriales del mundo, que estamos todo el día fuera de casa. Necesitamos ediciones en digitales que no pesan nada y las llevas en el bolso y ni te enteras. Y lo último que odio de los libros, y esto va a quedar poco intelectual y mal, pero ¿qué queréis que os digas así? Odio los prólogos. Odio los prólogos. No puedo con los prólogos. Este libro que es el legado de Sybil Bedford, que sabéis que es un libro que me ha encantado, que ya os he hablado de él y que me encanta. Por cierto, edición en tapa blanda con sobrecubierta, no pesa nada. Editoriales del mundo, esto es bien, esto está bien, esto no pesa nada, lo echas en el bolso y tú enteras. Pues este libro tiene un prólogo de 23 páginas. Yo ansiaba en deseos de leerme este libro. Y cuando lo abrí y vi, que me tenía que leer antes, un prólogo de 23 páginas, dije que no, que no. Que yo el prólogo me lo iba a leer al final y es lo que normalmente hago con los prólogos. Yo cuando abro un libro, quiero empezar la historia, quiero meterme en la historia y yo paso del prólogo, ¿qué queréis que os diga? Me leo el libro primero y luego el prólogo siempre, siempre me lo leo, pero después, al final, cuando ya me he leído todo el libro. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os hayan gustado las cosas que odio de los libros, que me dejéis en los comentarios que odiáis vosotros y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.